Ante ustedes, el espectáculo musical más buscado en toda Venezuela Killer Music, la evolución musical ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella, encima sonreír mía Hoy serás mía, por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte a la calle del placer Mía, hoy serás mía, lo sé Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión espera Y ya no puedo más de amor Más meslas por segundo En un mix por minuto Somos Killer Music Desde esa noche cuando fuiste mía No tengo vida sin tocar tu cuerpo Tomo el teléfono, intento hablarte Pero repica, nadie me responde No sé dónde estás Tal vez haciendo lo mismo con otro Haciendo cosas que jamás soñara Y mientras tanto me vuelvo loco De pensar cosas me pongo nervioso Y al final mi deseo me brota por la piel Deseo tus besos con sabor a rosa Deseo tenerte aquí una noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo Sin parar Deseo la prisa de esa noche loca Deseo el perfume que quedó en mi piel Y este amor prohibido me desata Más placer Sácame de esta locura Ven desátame con tu ternura Descíframe este sentimiento que ha pegado en mí Siento que no es solo sexo Deseo tus besos con sabor a rosa Deseo tenerte aquí una noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo Sin parar Deseo la prisa de esa noche loca Deseo el perfume que quedó en mi piel Y este amor prohibido me desata Más placer Copia, let's set Estás junto a mí Y no logras saber Lo que siento He vivido este amor En secreto Quisiera detener El tiempo de una vez Decirte que estoy Moriendo Vives, comes Pero sé Que no le amas De veras Me confías a solas Tu pena Y yo que puedo hacer Mi amigo es él también Te amo y quisiera Gritar Enamorame En las redes de tu amor Atrápame Enamorame Enlóquecerme Con tu cuerpo de mujer Sedúceme Enamorame Enamorame Con tu cuerpo de mujer Intentemos escapar Líbrame Enamorame Enamorame Es lo que se ve Lejos de esta realidad Prométeme Escucha Mezclas en formato HD Con DJ Jesús Valerio El Más fino Estamos tan lejos Y pasan los días Sin ver que no oír tu voz Quisiera tenerte A cada momento No puedo olvidarte No Y cierro mis ojos Para dibujarte Con mi fantasía Te veo tan cerca Que siento tus manos Y escucho tu risa Viviendo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero en silencio Que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti Ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado A mi vida No soy El hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma En mi piel Porque me has enseñado A querer Y a sentir Lo que nunca he sentido Antes Y quiero volver Porque yo necesito De ti Porque me has enseñado A vivir Porque he estado De ti enamorado Siempre A ti volveré Star Music Producciones Melena Producciones Vanessa Me refiero en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero en silencio Que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti Ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado A mi vida No soy El hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma En mi piel Porque me has enseñado A querer Y a sentir Lo que nunca he sentido Antes Y quiero volver Porque yo necesito De ti Porque me has enseñado A vivir Porque he estado De ti enamorado Siempre A ti volveré Killer Music La evolución Música Nunca pensé Enamorarme Solo con un beso Y estasear En tu cuerpo Mi amor Y deseo Amor mío Bésame Regálame un encuentro Piel a piel Eres tú Que me domina Me fascina Por quien Todo lo daría Amor mío Bésame En todo lo que quiero Bésame Ven permítame Recorrer tu cuerpo Y ser tu dueño Bésame Y que en las noches Sueñes siempre Con mis besos Y en la madrugada Te levantes Buscando mi cuerpo Amor mío Amor mío Bésame Regálame un encuentro Piel a piel Eres tú Que me domina Me fascina Por quien Todo lo daría Amor mío Bésame En todo lo que quiero Bésame Ven permíteme Recorrer tu cuerpo Y ser tu dueño Bésame Bésame De tus besos Vuelvo a ser El hombre aquel Que antes fui Tú me has devuelto La alegría De vivir Ahora por ti Ahora contigo Tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños Todo es realidad Ahora contigo Me sobran sonrisas Se acabó la prisa Si conmigo estás Y el fantasma de la noche Se alejó Ahora de mí No hay espacio De mi horario Que no sea Para ti Solo por ti Memes Memes Máquina Mentejera Centro de copiados Donne Ahora contigo Tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños Todo es realidad Ahora contigo Me sobran sonrisas Se acabó la prisa Si conmigo estás Y el fantasma de la noche Se alejó Ahora de mí No hay espacio De mi horario Que no sea Para ti Solo por ti Aquí está Chile Es una pena Que tú seas así Music Que no te guste ser llevada Por la buena No entiendo Cómo tú pretendes Ser feliz Con ese idiota Que te trata Como a una cualquiera Que algún día Que algún día Te hará falta Mi amor Y no lo digo Por despecho Aunque parezca Te equivocaste Te equivocaste al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera La vida entera Te va a doler Que me tengas Que me tengas ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar Donde una vez te amé Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancarle a tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar A tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Porque yo no he podido ser feliz Provigio Te miro a los ojos Y al yo me estremezco No he podido olvidar los momentos Que junto a ti viví ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo es la vida? De encontrarte en el mismo lugar Tenerte frente a mí Ay, dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancarle a tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar A tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Sin tu amor Competencia Resgada Dile a tu dueño Que ya no aguanto más Dile que es cierto Que es cruel Pero es verdad Cuéntale todo Díselo todo Dile que dependo de ti Piensa en el modo Para estar solos Si quieres Yo se lo puedo decir Dile a tu dueño Que nuestro amor Que nuestro amor creció Un día de invierno En un viejo café Y esa mirada Desesperada Y esa sonrisa Flor de piel Te dije Nena ¿A quién esperas? Y desde entonces Te empecé a querer Sabes que me duele Verte compartir con él Dile que me quieres Dile que muero De celos por él Dile a tu dueño Que no es tu dueño Que ha sido mía Tantas madrugadas Dile a tu dueño ¿Cuál es tu sueño? Que no te habito Sentar en mi cama Escuchando canciones Y hablando de amores Y calla cada vez Que sale el sol Para quedarte Dentro de la habitación Dile a tu dueño Que no es tu dueño Que mi perfume Hizo piel en tu cuerpo Dile a tu dueño Que no es tu dueño Que no te habito Llorar en silencio Diseñador gráfico Diseñador gráfico Edison Salavel Sabes que me duele Verte compartir con él Dile que me quieres Dile que muero De celos por él Dile a tu dueño Que no es tu dueño Que ha sido mía Tantas madrugadas Dile a tu dueño ¿Cuál es tu sueño? Que no te habito Sienta de mi cama Escuchando canciones Y hablando de amores Y calla cada vez Que sale el sol Para quedarte Dentro de la habitación Kingner Music Pídeme lo que quieras Yo haré lo que tú digas Pero nunca me pidas Que te deje de querer Yo no podría Tu cariño para qué Quiero la vida Eso es negarlo Moribundo el perdón Es arrancar un corazón Que aún palpita Y no se puede vivir Sin el corazón No, por favor Tú jamás me lo digas No, por favor Ni lo intentes pensar Que tu cariño para mí No tiene precio Y aunque tú me lo pidas No te podré olvidar Porque te quiero Tanto mi amor Es que te quiero Tanto Es como una sonrisa En la vida No, por favor Porque te quiero Tanto mi amor Es que te quiero Tanto Mi mundo de ilusiones Se vuelve realidad Porque te quiero Tanto mi amor Es que te quiero Tanto Que me enloquece El alma No lo podía negar Porque te quiero Yo sé que disimula Sin tranquilidad Que aceptas mis caricias Por necesidad Estás pensando en él Que me haces el amor Tratando de olvidar Pero al cerrar tus ojos Sé que sentirás Que estás en otra piel Que no soy yo, soy él Después de imaginar Susurrala al oído Haciéndole quitar Lo que no haces conmigo Ahogándose tu manatear Pulándose de Dios Y lo prohibido ¿A quién vas a engañar Si has visto en tu silencio? Distante en tu mirada Buscando en tu recuerdo No sé cuánto lo extrañarás Quiero aceptar con él Y no conmigo Conmigo Decido olvidarte Luego me arrepiento Es inevitable Sentir lo que siento Me duele a creer Pero es verdad Que este amor de los dos Está muriendo Mentiras que matan Verdades que duelen Heridas que arrastran Pedas que te hieren De ti no necesito más Ya te ha de suficiente Y tú no quieres Volverme a amar Volverme a amar Escucha El espectáculo musical Más buscado En toda Venezuela Killer Music Display Ya no sé lo que decir Sobran las palabras Y grita mi ser Es obvio el amor Que está dentro de mí Está ciega mi amiga Y no lo puedes ver Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio Cada anochecer Tu besé de rodilla Estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla Te encerra mi piel Amiga Te pido que te quedes Te pido que te quedes Un poquito más Previendo Te voy a decidir Me a decir la verdad Amiga Pásate el corazón Si estáis cerca de ti No miento Y esa vez que yo a ti No te podría mentir Es que tú no entiendes Que te estoy amando Que mi amor se crece Y tanto me hace daño Me duelen tus besos Como tus abrazos Yo te quiero amiga Como una mujer Para poseerte Para acariciarte Y hacer el amor Contigo a cada instante Si mira a mi solo Te da tu reflejo Y esa indiferencia A mi venga va a matar Quiero ser tu dueño Quiero ser tu amante Y la ilusión Que tienes de sentir Que te ames Ya te la más perfecta En todas partes Y yo estoy tan cerca Y no puedes sentir Este amor a mí Señora de madrugada Que buen empleo Cobro por usar Mi almohada Y fue un recreo Señora de madrugada Que gran estafa Mordí muy bien Su carnada Y que bien trabajar Señora de madrugada Sin dueño alguno En su carro en la ganada No fui oportuno Señora de madrugada Que desperdicio En vez de ser bien amada Amaba su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De un buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara Y su cara la decora Siendo bonita Señora de madrugada Señora de madrugada No se preocupe No se preocupe No fue tan mala jugada Siempre lo supe Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora Si se enamora Si se enamora Por ahí de algún buen cliente Sigue siendo señora Frente a la gente Ay, que con su traje apretado Mírala 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 Como camina Frente a la gente Sigue siendo señora Frente a la gente Ella nunca está Me entiende No le hace caso No le hace caso A lo que diga la gente Sigue siendo señora Frente a la gente Porque ella Porque ella tiene que trabajar Y tiene que luchar así Para poder mantenerse Hable de paso Una más Sigue siendo señora Frente a la gente De noche De día De madrugada Con su carita pintada Sigue siendo señora Frente a la gente Que gran estafa Por ti muy bien Su carnada Que bien trabada Rico Rico Y Señora de madrugada Siempre fiel a la cita Señora de madrugada Con su carita bonita Señora de madrugada Señora de madrugada, cinto y no el culo, señora de madrugada, ay, ven que bien trabaja, señora de madrugada, en vez de ser bien amada, señora de madrugada, ama su oficio. Señora de madrugada, con sacrificio, señora de madrugada, frente a la gente, señora de madrugada, y sigue siendo señora. Coge pa' tu casa